Ejeliz Estoy un paso de decidir Si quiero caer o quiero seguir Quisiera entender esta situación Pero con escucharte perderé la razón En cualquier momento escucharé Esa voz que se niega a perder Esta vez Esta vez Mírate, mírame Siguiendo ante el viento Olvidando cada detalle Este momento Este momento Mírate, mírame Amar y amor en nuestros pasos Exocuparé Este mundo De gran caso Quisiera decirte Gracias tú Una vez más Esta vez puedo escuchar Mírate, mírame Siguiendo ante el viento Cayendo por un recuerdo Siguiendo ante el amor Estabilidad